...defendido desde el principio, en un juicio que se celebrará en otoño. Bueno, como ustedes entenderán, hay un montón de reacciones que vamos a hacer en los próximos minutos. El profesor entiende que la dimensión de cárcel es el corto de los que ha hecho Mariano Rajoy para minimizar en lo posible los efectos de la trama de un hotel. ¿Qué más reacciones tenemos, Maru Martínez? Sí, pues vamos a escuchar esa primera reacción, la de Elena Valenciano, que ayer decía directamente a Mariano Rajoy. Decía que se le han acabado los comodines, que ahora tiene que salir ya y dar la cara. Jamás ha explicado nada, nunca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.